Estamos haciendo pruebas con 120 cabinas, 120 cabinas que se determinarán las velocidades con que estas cabinas van dentro de ascendiendo y descendiendo. La idea es duplicar, casi triplicar las horas de pruebas. Internacionalmente se tienen unas pruebas que son 50 horas, nosotros vamos a tener 400 horas de pruebas donde nos vamos a dar cuenta exactamente cómo está funcionando el sistema, cómo están las poleas, cómo están las tijeras, cómo están las puertas, si se abren o no automáticamente, cómo están funcionando, cómo descienden y ascienden en cada una de las estaciones, que es muy importante. Y en dos o tres semanas tenemos ya las pruebas de peso como tal. 7200 personas ascendiendo y descendiendo dentro del cable, que es muy importante. Bueno, beneficia aproximadamente directa e indirectamente a 700 mil personas. Nosotros recibimos un contrato firmado, un contrato mixto, para diseñar, para hacer la obra y para mantener. Encontramos el 52% del diseño, le hicimos unas mejoras notables, como que todas las personas fueran sentadas, se ampliaron las cabinas. El tema del cable como tal, un mantenimiento de 24 años, comunicaciones dentro de la cabina, Wi-Fi. También incluimos, porque no se tenía una persona que está con su bicicleta, su silla de ruedas, o un padre que tenga un coche, no había posibilidad de que las personas fueran sentadas. Y quiero decirle que es el primer sistema de cable donde todas las personas, por lo menos aquí en Colombia, todas las personas van sentadas, que fueron unas mejoras en beneficio a la comunidad. Bueno, nosotros tenemos en total un avance del 91.3%, esperamos tenerlos listos ya para entrega a Transmilenio en el mes de agosto, y me imagino que entrará a operar de acuerdo con la licitación que se haga en Transmilenio en finales de este año. Pero es importante que todos los que nos están viendo sepan que fue un trabajo articulado con todas las secretarías del distrito. Es un proyecto que, además de la infraestructura, lo que representa los minutos y las horas que una persona, digamos, se va a ahorrar, es importante establecer que la infraestructura no es suficiente, que armamos un proyecto y el alcalde Peñalosa en cabeza que fuera armonizado, que fuera urbanístico integralmente como tal, y todas las secretarías en los remanentes y en los espacios, vamos a hacer cosas importantes dentro de las estaciones, dentro de las pilonas, vamos a tener supercades, vamos a tener centros culturales, salones comunales, cinco parques, vamos a tener una oficina de turismo, vamos a tener unas plazas públicas espectaculares, de tal manera que no solamente la infraestructura, sino todo lo que eso representa para todos los ciudadanos de Ciudad Bolívar y todos los colombianos. Una persona hoy en día que viva en el Mirador del Paraíso y tenga que llegar al Tunal, se demora aproximadamente 48 o 50 minutos. Con Transmicables se va a demorar solo 13 minutos. Eso es una facilidad y eso es una cosa que nos llena de emoción porque las obras como tal no dicen nada si la gente no es feliz, si la gente no se aprovecha. Entonces, eso es un trabajo articulado. Igualmente, desde el año pasado estamos haciendo talleres con todos los estudiantes de Ciudad Bolívar, 509 talleres, 19 mil estudiantes y la meta es tener 32 mil estudiantes bien informados para que cuiden, para que amen su cable, para que estén pendientes de él. Y de hecho, la última fase en el proceso para alistar y hacer disponible, digamos, a todos los ciudadanos de Ciudad Bolívar, el proyecto, pues es todo el tema de los torniquetes y el sistema de control de acceso. Esa es la última fase para que esto ya esté listo. Es como si cogiera un alimentador, o sea, el transmicable va a ser como una troncal más y entra, digamos, en todas las reglas de la integración tarifaria que tiene ya el sistema, que tiene que ver también con las ventanas de tiempo, estos 90 minutos que se tiene para transbordar, etc. Tenemos cuatro estaciones, 13 minutos de viaje solamente, el sistema nunca para, lo que pasa es que el sistema es que reduce un poquito la velocidad cuando llega a la estación, pero nunca para. Sí, hay varios frentes de participación en donde, precisamente con la Secretaría de Cultura, en la última estación estamos precisamente contemplando tener un punto de información turística, ya que entendemos que a través, por supuesto, de transmicable estaremos motivando el interés de muchos más turistas, precisamente, a conocer esta zona y a conocer esta infraestructura que la Alcaldía Mayor, en cabeza de nuestro alcalde Enrique Peñalosa, le entrega a la ciudad. También hemos venido trabajando, por supuesto, con distintas entidades, con el IDEPAC, con la Secretaría de Educación, con IDARTES, con el IRD, en un proceso en donde todos de la mano venimos haciendo la caracterización, precisamente, de la comunidad para entender sobre ellos qué tipo de proyectos turísticos podemos nosotros aprovechar y apalancar. En ese proceso, pues, también hemos identificado, ya, digamos, unos guiones para armar unos storytellings que permitan enriquecer cada vez más las experiencias de quienes vengan a conocer Transmicable y quienes puedan hacer unos recorridos turísticos sobre las zonas de influencias, precisamente, de esta infraestructura que entrega la Alcaldía Mayor. Bueno, como una política de la administración distrital y el instituto que maneja todo el tema de la economía informal que va a llegar a estos grandes proyectos, entonces, venimos trabajando de la mano, hemos hecho una caracterización e identificación de 105 vendedores en todo el tramo por donde va a estar el Transmicable. De esos 105 vendedores ya empezamos procesos de capacitación y asistencia técnica en gastronomía, en servicio al cliente y vamos a estar trabajando con reubicación de mobiliario en forma organizada en la plena 19, en la 15 y muy posiblemente en Ilimaní. Ahí estaremos, el instituto va a trabajar con la economía informal para hacer asistencia técnica, fortalecimiento empresarial y para que se lleve la economía informal, llegue de una forma organizada. Gracias. 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 Gracias.